Ahí estaba ese viral, espectacular, ¿qué quiere que le diga yo? Inteligente el niñito, pero oiga, que misma forma trataba de vender ahí como podía, le metía color y trataba de, de todas formas, se bajó de 10.000 pesos, se bajó a 1.000 pesos, después a la final terminó vendiéndolo en 100 pesos, pobrecita. Bien, pero por lo menos tiene ese espíritu emprendedor, ese espíritu que sí quiere vender las cosas, que quiere hacerlo en cachavente ahí a lo buen chileno desde chico, así que viene el apoyo para todos los niños emprendedores también que de pequeñitos le ponen todo el talento para vender, ¿ves? Él tenía algo especial, tenía ese palo, pero muy especial. Vamos a ver otro video viral, ya, para alegrar su mañana en este día, este se trata de unos chicos que están tratando de cruzar una sequía, estos son virales chilenos, están tratando de cruzar la sequía, en donde uno se tira encima ahí de la sequía, pero pasa por arriba y después ya no es capaz de pararse y realmente es muy entretenido para que ustedes todos se puedan reír a esta hora del día. Tienen que verlo, se los voy a mostrar ahora en este instante, porque tienen que verlo para que después lo podamos comentar y disfrutar y reírse un rato en la granja del tío Lalo. Recuerden nuestro teléfono y nuestros auspiciadores, si usted quiere hacer parte de nuestros auspiciadores, se comunica al más 56 9 930 53 920. Vamos a este segundo viral, el chico se creía puente para cruzar una sequía, así, así.